Buenos días chicos de la revista. En este mes de Halloween vamos a enseñarles unas recetas muy fáciles para tener unos bocaditos para que los niños que hagan fiestas o si quieren darles en el triqui triqui, entonces podemos hacer unas cosas muy caseras y que les encanten a los niños. Entonces los ingredientes son unas galletas en forma de dedo, podemos utilizar cualquier masa de galleta y hacerlos nosotros o comprar galletas en forma de dedito y hacerlo posteriormente. Merengues, galletas de chocolate tanto en forma de sándwich como cualquier otra galleta de chocolate grandecita, besitos de chocolate, pastillaje con color rojo del color que ustedes deseen, almendras enteras y el glas. Vamos a aprender a hacer una herramienta que es la más importante que se llama glas y es básicamente una combinación entre clara de huevo y azúcar pulverizada. Entonces empezamos con dos claras de huevo y empezamos a agregar la azúcar pulverizada, más o menos una tacita, pero uno va mirando a medida que va mezclando. Entre más azúcar pulverizada le pongas, entonces más sólido se vuelve. Bueno, así debe quedar el glas. Puede quedar más durito, entre más duro le pueden poner más azúcar pulverizada y después ponerle colorante comestible, depende del color que quieran utilizar. Vamos a empezar entonces con los sombreritos de bruja. Tomamos entonces la galleta de chocolate que es la base y con el glas que ya hemos abierto un huequito en la bolsa, hacemos como si fuera un pegante, se pega el chocolatico y posteriormente se coge el pastillaje un pedacito pequeño, se hace un gusanito delgado. Esto es muy, 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 muy fácil. Antes de pegar el rollito, entonces nuevamente utilizamos el glas para poderlo pegar bien, lo ponemos alrededor del chocolatico, así, y posteriormente como un gusanito, vamos pegando el ribón o el ribete del sombrero. Por último, se le hace la villita el sombrero. Y queda un sombrerito de bruja. Bueno, ahora vamos a aprender cómo hacer los fantasmitas de merengue. Simplemente compramos unos merenguitos, los tomamos y con el mismo glas negro que habíamos utilizado antes para los sombreritos, le hacemos unos ojitos y una boquita. y este último. Vamos a hacer una boca bien grande, que esté asustando. Por último, vamos a hacer entonces los deditos de zombi. Después de tener ya listos los ingredientes y las almendras peladas, tomamos la almendra y usamos un glas rojo para pegar la uña y para simular la sangre del dedito de zombi. Entonces, aquí en el bordecito de la uña se le agrega el glas. Luego, se pega la almendra de tal forma que el glas se salga por el borde de la uña. Y por último, finalizamos con glas rojo que simula la sangre del corte del dedo aquí abajo. Bueno, estos son los bocaditos ya finalizados. Estas son las recetas que manejamos en Doña Dicha para la temporada de Halloween y son recetas realmente muy fáciles de manejar. Espero que les sean útiles en casa. ¡Feliz Día de los Niños! 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 ¡Feliz Día de los Niños!